Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Overwatch será gratis para todos durante el próximo fin de semana Para todos quiere decir, para jugadores de PC, para jugadores de Playstation 4 y para jugadores de Xbox One Blizzard ha vuelto a confirmar un nuevo fin de semana gratis para su título más exitoso a día de hoy, Overwatch Desde que llegó el mercado, pues la comunidad ha podido disfrutar de pruebas gratis de este shooter de forma más o menos habitual Y ayer la desarrolladora confirmó en Twitter que del 16 al 19 de febrero volveremos a tener la oportunidad de probar el juego completamente gratis Todos los personajes, los 26, mapas, modos de juego, todo de forma completa Además, si finalmente al finalizar el fin de decidimos comprar el juego, se nos guardará el progreso y todos los ítems conseguidos en las cajas de botín Recordad que hace unos días se confirmó la llegada de un nuevo mapa destinado al modo capturar la bandera para celebrar el año nuevo lunar Lo cual es una muy buena oportunidad para todos aquellos que no la hayáis probado poder hacerlo completamente gratis Este fin de muchas gracias a todos por estar ahí, nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!